En caso de que el mundo se desintegre, a partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos sonriendo levemente. ¡Wé, we, 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 we! Bienvenidos a las noticias internacionales que nos ha dejado un 2021 vertiginoso y exigente. Exigente porque nos obligó a manejar la ansiedad, nos modificó planes y nos puso al borde de todo una vez más. A la distancia pareciera que fue un periodo de tiempo bastante tranquilo y sin mayores sobresaltos. Claro, visto desde el espacio, porque si nos acercamos a la Tierra... Todavía había olor a cohetes de los fuegos artificiales cuando llegaron los reyes magos y los amigos de Trump al Capitolio. Un hombre con cuernos de búfalo, otro con lentes oscuros, policía desbordada, muchedumbre embanderada y el espectáculo más impactante de la nación de la democracia. Todo bien, contemos hasta 10. Así empezamos. Trump ya es pasado y el electorado que nunca se ve toma el Congreso y la democracia porque se siente llamada a hacer América grande otra vez. Los rusos sonríen, los chinos también. ¿De dónde salieron estos? De los lugares donde a veces la globalización es otra de las tantas teorías conspirativas que abundan entre los campos de maíz. Hablando de chinos es el año del güey, el de la eliminación del trabajo infantil que lejos está de eliminarse y el de la paz y la confianza, algo que este año ya les anticipo poco va a cumplirse aunque lo diga la ONU. Y tomamos velocidad. La televisión cumple 95 años y puedes ver el desmadre de Washington, la represión en Colombia, los choques en Perú, las protestas en Europa y la violencia policial aunque cambies de canal. Vemos que el Brexit finalizó su larga marcha y ahora es oficial. Vemos que inicia la era Biden y que Trump le cierran todas las cuentas de redes sociales por Bocón. La pandemia lejos está de quedar lejos y empiezan las olas como si estuviéramos junto al mar. Empezamos el 2021 con 100 millones de casos y 2 millones y medio de muertos por la enfermedad. La COVID-19 ya es 20 y 21. Empezamos a aprendernos el abecedario griego, alfabeta, gamma delta y la que va a llegar Omicron con terrible conmoción. Elon Musk ya pasó a Jeff Bezos y es el hombre más rico del mundo. Un contrato con la NASA nunca está de más. Hong Kong arresta manifestantes pro democracia y en Bielorrusia se preguntan ¿qué es eso de democracia? China habla abiertamente de quedarse con Taiwán aunque le guste o no le guste a la OTAN. Un Boeing cae en el mar de Java. España llega a la borrasca filomena y nieva mucho, pero mucho en el Japón. El Congreso de la Unión quiere enjuiciar a Donald Trump y al final siempre no. Al milagro se dio. Alexei Navalny se juró y fue arrestado ni bien pisó Moscú. Quieren extraditar a Julian Assange y crecen los contagios de coronavirus a nivel mundial. Hay balas en Michoacán, en Tamaulipas y en Jalisco. Hay disparos en Zacatecas y ejecutados sin piedad. Hay carreteras cortadas y pueblos secuestrados. Luchas de carteles y novedades siempre calientes. Que el noreste, que el noroeste, que la nueva generación y los ex amigos de los que antes eran enemigos de los de siempre. Calderón y el chente Fox hablan por redes. Peña Nieto anda de fiesta y turismo con su novia Andrés Manuel va de gira interminable. La campaña nunca acaba. Breve descanso para el presidente acaba de dar COVID positivo así en caliente. Igual que el presidente de Argentina Alberto Fernández ahora se siente más fuerte hasta como para hacer una fiesta en plena cuarentena. Y el mundo sigue andando. Golpe de estado en Birmania. Detenida la Nobel de la Paz y militar. En la Italia más calmada de Mario Draghi, el Etna entra en erupción como anunciando un año bien volcánico. La Perseverance se posa en suelo marciano y nos manda selfies. Los Daft Punk anuncian que hasta aquí llegan y el canadiense de Weekend se perdía entre espejos en el medio tiempo del supertazón que fue para Tampa Bay. Disfrutando del suceso, Joe Biden manda a bombardear Siria para marcarle terreno a Irán y se empieza a planear la salida de Afganistán. Ecuador ve como el sistema penitenciario es un campo de batalla y la campaña continúa y continúa entre COVID y motines. En Bolivia nos impactan las imágenes de alumnos de la Universidad Pública del Alto cayendo al vacío. En política la novedad es la detención de la expresidente Janine Áñez, a quien no terminó defendiendo ni siquiera la OEA. Tenemos un enorme terremoto con alerta de tsunami en Nueva Zelanda. Tenemos al Papa yendo a dar mis a Irak. Y tenemos el Día Internacional de la Mujer, donde los movimientos feministas se hicieron sentir en todo el mundo. Tenemos cumbres de las que guste. G7, G8, ONU, TAN, SELAC, Asia-Pacífico, OPEP, OCDE, de la democracia, del Partido Comunista Popular chino, del Partido Comunista Cubano, de la ARMY, de BTS, de la raza de Aguascalientes para sacar tickets para el estreno de Spiderman y de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a Bolsonaro entregando cada vez más poder a los evangélicos y a AMLO entregando cada vez más negocios a los militares. Tenemos a Iván Duque, a los muertos de las manifestaciones colombianas y tenemos a Daniel Ortega preparando la campaña a puro machete y cachiporra. En México legalizamos el consumo de cannabis y se nos muere ese pillín. Vamos como queriendo a sumar un poco la cabeza y en Miami se da el toque de queda por las imágenes de las playas atestadas sin las más mínimas precauciones. Se cae el Face, el Insta, el WhatsApp, el Twitter, horas de zozobra, el mundo comienza a replantearse todo. Afortunadamente solo fueron algunas horas y todo volvió a la normalidad. La normalidad de lo anormal. Más batallas entre el ejército colombiano y la disidencia de las FARC. Raúl Castro anuncia que se jubila en Cuba pero que estará mirando detrás del telón. Colapsa un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Tenemos super luna rosa en el cielo y en la tierra hay elecciones en el Perú. Ese Perú que cumple el bicentenario de su independencia justamente este 2021. Guillermo Lazo es el nuevo presidente de Ecuador. Las conversaciones entre chavismo y oposición en México no van del todo bien. Claudia Sheuman no para de sufrir y la ex administración de Mancera empieza a ser juzgada. Pedro Sánchez sigue presidiendo España a pesar de los desplantes. Ayuso está cada vez más fuerte al frente de Madrid y toda Europa enciende velas para que el turismo vuelva a ser lo que fue. La reina de Inglaterra quedaba viuda y el gobierno del primer ministro Boris Johnson empieza a ser duramente cuestionado. El Brexit no estaba trayendo lo que prometió y volver al pasado no parece ser lo mejor. Crisis, como siempre, hemos tenido para elegir. Migrantes, choques con la Guardia Nacional, en chapas, venezolanos en Colombia, haitianos por Panamá, caravanas, migrantes, fronteras, cerradas que ya van a abrir y pateras hundiéndose en el Mediterráneo. El Papa en Grecia, Chipre y los campos de refugiados en Lesbos pidiendo paciencia y fe. Marruecos enojado le lanza chavales a España y el gobierno mexicano le promete a Biden que va a ser un buen amigo. Uno, dos, tres. La cumbre de los tres amigos en Washington con burritos, chochos y miel de maple. Bielorrusia, Alevienta, desplazados migrantes a Polonia y tenemos la primera crisis con la Unión Europea. Ucrania se siente amenazada por Moscú y sus miles de militares posicionados en la frontera. Tenemos la segunda crisis diplomática o la tercera, cuarta, quinta, como las olas de la pandemia. Hay protestas en varias ciudades europeas con las restricciones y más con las obligatoriedades de vacunarse. Egipto hace un faragónico espectáculo al inaugurar el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en el Cario y el sitio Yahoo Respuesta deja de ser operativo. Ahora no sabremos por qué Cruz Azul esta vez sí salió campeón. Termina la segunda y comienza la tercera ola de la pandemia. Colapsa una mina de muskis en Coahuila y hay elecciones federales en México. Buenos resultados para el gobierno. Todo lo contrario en Argentina donde el kirchnerismo no tiene nada que celebrar e igual festeja. Se derrumba un edificio en Miami. Le dictan sentencia al policía que asesinó a George Floyd. Una mujer provoca un accidente en el Tour de France por querer salir en cámara y el streaming crece entre profesionales amateur y artistas que no saben cómo sobrevivir a otro año pandémico. La ola de calor en el hemisferio norte parece derretir el pavimento. Canadá sufre, Estados Unidos sufre, Irak sufre, Irán sufre, Europa sufre. Y una noche un grupo de sicarios colombianos entraron a la habitación del presidente de Haití, jovenal Moisés, y lo asesinaron. Argentina salió campeona de América en el Maracaná y Italia campeona de Europa en el estadio de Wembley. Se inunda Europa y al final Pedro Castillo le gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Castillo es el nuevo presidente del Perú y aunque no tardan en querer voltearlo, hace equilibrio en su sombrero blanco. Señoras y señores, inaugura sin público presente los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Si es 2021, veníamos con un pequeño retraso dado lo que es de público conocimiento llamado pandemia global. Medallas, oro, plata, bronce y la renuncia del primer ministro y el casamiento de la princesa que renunció a todo. Ah, claro, es Japón. No faltaron los terremotos y las alertas de tsunami también este año. Como tampoco faltaron los incendios, las inundaciones, las lluvias torrenciales, los tifones, los tornados y los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos de Norteamérica. Calentamiento global. Llegamos a la conclusión de que hay que actuar más rápido aún de lo que pedían los gritos de Greta Thunberg. Cumbre del clima, sin mucha acción y con moderadas promesas de cambio. Vamos a hacer más carritos eléctricos y a dejar de usar carbón. Se casó Malala, sí, la Nobel de la Paz que casi matan por querer ir a la escuela en el régimen talibán. Ahora el talibán ya es el que gobierna en Afganistán. Afganistán y las fuerzas de la alianza que ya no están. Y salir del aeropuerto de Kabul fue más difícil que comprobar la inocencia de Genaro García Luna y la honorabilidad de Emilio Lozoya, ah, o si quieren, de la transparencia del rey emérito Juan Carlos I y su amante agradecida. Avanza al año y sonaba Olivia Rodríguez y Justin Bieber, pero también Iron Maiden y Garbash, algo también de Fuss Fighter y Duran Duran. Sacaba disco Adele, Ana del Rey y algo después de mucho tiempo Lord, pero también Bumbur y Plasivo, Emigrate, Dave Gahan y aparecía Mick Jagger cantando con su hermano. Sonaba rock, reggaeton, trap, hip hop y batallas por el rap. El vasco Ibai se convertía en el más rico renombrado de los gamers de Twitch y había mudanzas a YouTube. Messi sorprendió despidiéndose el Barcelona y aterrizaba en París. En Cataluña todo se caía y regresaba Xavi para organizar. La pandemia sigue mal y de otra cosa se moría el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. Y se fue el goleador alemán de los 70, el bombardero Müller y aquel hombre en la luna llamado Michael Collins. Se fue Rafael Acarrai y también se fue McAfee, el del antivirus. Partió el Batacas de Slipknot, Joy Jordison y en la fila Dustin Hill de los ZZ Top Larry King, el de la tele S, Colin Powell de Washington, el loco genial de Phil Spector. El punk rock perdió a Piltrafa y Sorba el griego. Lloró por Miquis Teodorakis. Se fue el famoso riojano que presidió los 90 de Argentina con sonrisas, privatizaciones y patillas. Se fue la actriz española Verónica Forqué, la escritora Anne Rice y sus vampiros y la feminista luchadora Bell Hooks. También nos dejó Chicorea y a casi a fin de año se nos fue Carmen Salinas y al Charro de Wenditlan hacía llorar a los mariachis. Hablamos de Vicente Fernández y así sobrevivimos al huracán Aida y a todos los demás, a las trombas y ciclones que afectaron Filipinas y al golpe de estado en Guinea. Anunciaban la variante Mu y Alemania se empezaba a preocupar. Ángel Amarca se despedía tras más de una década y media en la cancillería y llegaba a Olas Scholes con una alianza multitudinaria. Algo pasó entre Botswana y Sudáfrica y tenemos la variante Omicron. El volcán de la isla Canaria no paraba de lanzar fuego y van meses de erupción, destrucción y evacuación. El Salvador se convierte en el primer país en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal. Ese busquero es un loquillo y algunos empiezan a protestar. El volcán Semerú en la isla de Java de Indonesia sigue los pasos del Cumbre Vieja de Canarias, pero este sepulta aldeas enteras con todo y pobladores. Hubo elecciones parlamentarias en Venezuela y ganó el oficialismo chavista hasta en los lugares donde perdió. Hubo legislativas en Rusia y Putin ganó hasta en los lugares donde perdió. El fundador de la guerrilla movista Sendero Luminoso Abimael Guzmán muere en una cárcel del Callao. Google lanza Android 12 y Windows lanza Windows 11. Apple lanza sus nuevos modelos y otra vez Facebook, Instagram y WhatsApp se vuelven a desmayar. Se anuncia que todo pasa a ser meta y la línea de bandera italiana. Alitalia avisa que tras 75 años dejará de funcionar. Una toma clandestina de gas en Puebla, México hace volar a un pueblo entero y los bravos de Atlanta ganaban la serie mundial. Un camión cisterna explotaba en Sierra Leona y luego otro caso igual en Haití donde todo lo malo parece pasar. En Nicaragua se votaba presidente y como no podía ser de otra manera ganó Daniel Ortega. Uno que gana y gana es Canelo Álvarez. El checo Pérez hacía despertar a México a cualquier hora y en la última Max Verstappen le ganó a Hamilton para quedarse con la F1. En Chile hubo elecciones. En medio del conflicto Mapuche de la confección de la nueva constitución, del agotamiento pandémico y de las marchas contra el gobierno. Llegaron a la final izquierda y la derecha. Boric y Cas. Conteo regresivo y la segunda vuelta. Gabriel Boric se quedó con la presidencia. Barbados se convertían en democracia parlamentaria. Se despedían de la reina de la terra. El príncipe de Gales daba un discurso y Rihanna se convertía en heroína nacional. Un accidente fatal se cobró la vida de decenas de migrantes en un trailer en Chapa de Corzo y al día de la Guadalupe millones llegaban hasta la Basílica. Ese día en Jalisco el Atlas de Guadalajara rompía el hechizo de 70 años sin ligar liga y largas filas despedían al charro en su rancho. En Argentina conmemoraban 20 años de la crisis del 2001 con negociaciones con el FMI, pobreza creciente e inflación cabalgante. Una serie de tornados arrasaba a un pueblo de Kentucky y castigaba a varios estados más. Había pasado Halloween, acción de gracias de Black Friday y el buen fin. Sonaban las campanas y llegaba Navidad, 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 Feliz Navidad, sana distancia, tapaboque, gel antibacterial, vacunados y con déjà vu, con doble dosis y refuerzos, con protestas y amenazas de vuelta a empezar. Vimos a Scarlett en Black Widow, Candyman, la Cenicienta con Camila Cabello y la Cruella de Emma Stone. Muchos hablaron de Lucas, Silencio Bruno, Eternas, Encanto, Godzilla vs. Com, Pinocho y Doom. Hubo Venom y Billie Holiday. Hubo tantas películas en las diferentes plataformas que fueron imposibles de mirar. Vimos House of Gucci con Lady Gaga y el estreno de Matrix Resurrection con otras Resident Evil, el último James Bond de Daniel Craig y el No Way Home de Spider-Man. También hubo series y largas filas en los vacunatorios. Hubo posadas y regresos a clases después de las clases en modo virtual. Hubo muchas descargas de Zoom y despidos por WhatsApp. Hubo amores lejanos y cuarentenas de más de 40 días. Hubo hospitales y aéreos anónimos. Hubo enfermeras dando ánimos. Hubo primera línea agotada de tanto trabajar. Hubo envíos a domicilios y motos y bicicletas con pedidos que entregar. Hubo hombres y mujeres de ciencia trabajando a contrarreloj para que tú no te quieras vacunar porque según un tipo en un video dice que te meten un chip para espiarte y saber a quién votarás. A ver si quieres tomar el Capitolio con cuernos de búfalo y un traje de guerrero medieval. Y así como ratones de laboratorio en una rueda, giramos y giramos para ver cómo el calendario nos mostraba que un año entero había pasado y la lucha debía continuar. Llegamos. Ahí lo vemos. Es el 2022. Damas y caballeros, es un honor para nosotros poder decirles una vez más bienvenidos a Caos Total. Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos. Ya no nos asusta el tren fantasma. Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Este es el último programa del 2021. Depende. Ay no, ¿cómo que depende? Bueno, si uno lo escucha ya en el 2022. Bueno, sí, pero no podemos pensar en quien lo escuche el año que viene. Así también lo puede escuchar dentro de 10 años. Sí, lo que realmente es imposible es que lo escuchen antes. ¿Cómo antes? Sí, en 1987, por ejemplo. Oiga, fue un año bastante complicado, le ruego, no lo complique más. No es mi intención. Entonces es el último del 2021. Depende. Damas y caballeros, último programa de En Caso de que el mundo se desintegre del 2021. Eso depende, pero... No, 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 le ruego, por favor. ¡Felicidades de nuevo! Un año más, un año difícil este 2021. Sí, güey. No particularmente difícil, cada año tiene su texto y contexto, digamos, pero sí un año donde justamente por la situación de aislamiento prolongado y los planes frustrados se necesitó más del apoyo del prójimo, de la contención, de la palabra, de ilusionarnos juntos, de inventar objetivos que nos motivaran a seguir adelante y todo eso, ¿no? Así que, bueno, y en todo eso están ustedes como dragones dorados haciendo que esto pueda continuar materialmente, como amigas y amigos tendiendo manos, como desintegrados del mundo aportando contenido, compartiendo historias, escuchando, dándole sentido a todo esto que es en caso de que el mundo se desintegre. Hoy nos vamos a dar un breve descanso de las noticias que conmueven al mundo porque ya repasamos muchas de los más relevantes en el inicio con este anuario y porque, bueno, la noticia hoy es que es el último día del año, último día del 2021, dependiendo cuándo usted esté escuchando esto, puede que ya esté en el 2022, como bien informó Así que feliz año nuevo. Sí, sí, y bueno, si es así, disfrute del olor a nuevo porque es en la situación. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, centésima, sexta, décima, quinta emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor lagartista. Muchas gracias, feliz año nuevo para todos y si yo sostuve que la navidad es una fiesta para vivir en zonas frías, noches nevadas, oscuridades para la meditación y velas encendidas con sonidos de cascabeles y el transitar de los trineos, año nuevo es todo lo contrario. Lo lamento mucho, amigos del hemisferio norte, pero la mejor forma para recibir un año nuevo es calor, brisa marina, cielo despejado, luna, estrellas, el año nuevo es cócteles refrescantes, alimentos exóticos, pies descalzos en la arena tibia. Diciéndolo así tiene razón. O en un borde de un río en el que se refleja la luna y una brisa así agradable. O en una fiesta, en una terraza, en un parque. Diciéndolo así tiene toda la razón del mundo, navidad sería como invernal y lo mejor para año nuevo sería. Fiesta, fiesta. Sí, sí, pero eso no significa muchedumbres descontroladas. No, 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 muchedumbres es de naco apestoso, el año nuevo es una fiesta hedonista, alocada y laica. Sí, eso es verdad. Sí, sí, pero bueno, estaba imaginando. Y si tuviéramos una perra se llamaría laica. Ah, desde luego, claro, eso está muy claro. Pero yo digo, es verdad todo lo que se dice, pero estaba imaginando. Vio que se reúnen, por ejemplo, muchos en New York y en el Times Square. Es verdad. Ahí generalmente nieva, van, ven bajar la bola, hay fiesta. Imaginen, clima hostil, la gente se va a los bares de la zona, algunos quedan en las calles. Sí, sí, imaginen eso. O sea, fíjense que el niño elefante es muy sabio, güey. Imaginen eso con calor, inviable, media población mundial queriendo estar allí. Se hundiría la isla de Manhattan, güey. No, no, no. La gente llegaría hasta lo del mojado, allá por el Queens. Ah, donde reside, no, no, a su bar. No, no, porque si no, si le llegan, pues está ahí en el mero, mero. No, claro, bueno, sería como las playas de Miami, pero con cemento imposible. Totalmente güey. Pero escúcheme, ¿y Reyes? Bueno, Reyes es frío también. O templado, digamos. Sí, sí, sí. O sea, mitad y mitad. Pero no nos apresuremos. Que todavía queda mucha Lupe Reyes. Sí, es cierto, es cierto. Y para el que está escuchando el programa en el día, o sea que todavía es el 2021, para usted, le informamos que el 2022, el primero de enero, tenemos una cita. ¡Correcto! El primero de enero del 2022, vamos a atacar el 2022 como desde el mero comienzo. El primer día del año, vamos a prosperar juntos, porque aquí es momento que lo sepan, señor Arteja. Aquí o prosperamos todos o no prospera nadie. No, a huevo, huevo, huevo. Así que prosperaremos de una forma increíble. Así pensé que iba a decir, prosperaremos de una puta vez, porque me sonó así como así, la enjundia. No, sí, sí, prosperaremos inaudito. Horario inaudito. Inaudito. Sé que sí. Horario de inicio de transmisión con previa de dos horas, es decir, dos horas antes de la transmisión. No, esto no se está comprendiendo. No sé que se comprenda, por favor, huevo. Tras que es un desmadre. Horario de inicio de transmisión, vamos a dar. Con una previa de dos horas antes, o sea, dos horas antes comienza la música, la chingadera, para que vaya llegando la gente, entrando, preparándose sus coctelitos y todo el pedo. Pero los horarios, sí, serán. Sí, sí, los horarios fiesta de inicio, primero de enero del 2022, canaltrans.com, San Diego, Ensenada y Los Garos. Dieciocho horas. Tucson, Fénix y Hermosillo. Diecinueve horas. Ciudad Azteca, Alcaldía, Venustiano, Carranza, Cuauhtitlán, Iscali y Puebla. Veinte horas. Guadalajara, Morelia, Teuchitlán y Querétaro. Veinte horas. Guatemala, Chicago y San Salvador. Veinte horas. La Habana, Miami, Detroit. Veintiuna horas. Guayaquil y Piura. Veintiuna horas. Santa Cruz de la Sierra y Maturín. Veintidós horas. Azul, General Güemesola, Barría, Treleu, Calama, Colonia del Sacramento, Florianápolis, Salvador, Bahía y Fortaleza. Veintitrés horas. Coimbra, Coimbra y Edimburgo. Dos de la mañana del día, dos de enero. Sevilla, San Sebastián, Donosti, Barrio Gótico de Barcelona y Valencia, junto a Ravena, Boloña, Neuotel y Berna. Tres de la mañana del día, dos de enero. Seúl, Pyongyang y Vladivostok. Once de la mañana del día, dos de enero. Y así sucesivamente. Y así la podemos seguir. Seguimos. Hagan sus cálculos y feliz año. Los esperamos. Sí, los esperamos de luego. Claro que sí. A ver. Yo todavía tengo la gran incógnita de cuál va a ser nuestro estado cuando afrontemos esa cita que tenemos con todos los desintegrados y la desintegrada del mundo. Totalmente, bueno, eso no se va a saber. Pero bueno, mucha música, mucho baile. Qué bonito todo. Qué bonito todo. Feliz año, banda. Lo importante es recibirlo juntos. Gracias a desintegrados.com y todo lo que han hecho para mantenernos juntos con excusas geniales como entrevistando a La Resistencia, los programas, Los Encuentro, La Buena Onda de quienes se ofrecieron a conducir las entrevistas este año. Sí, genial. Los grupos de chat, los FM en caso, las más, los memes, los TikToks de Imperio, el grupo Zoom, los Poggo, los de Literatura con el Club de Lectores, las chicas de Latitud 32. Bueno, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero sepan que cada gesto se sintió como un gran salvavidas para muchos en medio de los naufragios personales. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tronada de Marieta como en su conjunto. Comenzamos por tu nuevo conferencia de Spacios Cósmicos, el Capitán Royer Vinilo. Feliz año nuevo, Capitán. Feliz año. Qué bonito. Está preparado para recibirlo así de frente y de lleno. De frente y de lleno. Las cosas hay que recibirlo así de frente y de lleno porque si no, claro, si no, no va. Si no, no va. Da, señoras y señores, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Sí que sí, mudita. Muda, mudita. Tenemos que... Le está sentando perfectamente el año, ¿eh? Mire qué día. Recuerda, recuerda todo lo que hay que tener. Ajá. Ah, están esas cosas, ¿no? Porque hay unas cosas que son que los calzones amarillos, que los calzones rojos, que los calzones... Sí. Que para... Que algo nuevo, algo usado. O eso es para cuando una se casa. El color del año es medio alilado. El color del... Esto tiene algo que ver, un violáceo así. Ah, usted lo dice por lo de Pantone. Sí, que cada año dan su color. No recuerdo el nombre ahorita. Es como un Fusha. No, no, no. No, no, es más azulado, más... Sí, violáceo. Violáceo, violáceo. Sí, que sí. Un ultravioleta. Exacto. Un ultravioleta. Un ultravioleta. Ese es el color de la... Ultravioleta. No, ultravioleta, no ultravioleta. No, esperemos un año tranquilo. Sí, por favor, por favor, por favor. Año ultravioleta según los colores de Pantone, que todos los años lanza así una nueva paleta, un nuevo color, una nueva cosa. Y también tenemos el año del tigre, ¿no? El año del tigre, no sé qué sé. El escopo chino, campeón. El tigre. Sí, y así las cosas. Bueno, gracias a la tienda sdqmsd.com. Gracias a la tienda sdqmsd.com. Repito, porque la dirección a veces es compleja y la gente se va para otro lado. Ah, póngale, sí, sí. Pero gracias a la banda... A ver, porque si bien es la tienda oficial y ustedes estarán diciendo, pero que se están felicitando ustedes mismos, se están autoagradeciendo. Bueno, no estamos solos ahí. No, claro. Esa es la verdad. Y hay, sobre todo, dos personas muy especiales que le ponen todo para que todo salga excelente, que solucionan cosas insolucionables, que se fuman gente infumable. Que, a ver, que hacen maravillas y no mentan madre, no porque saben que está... Sí, mentan madre. Bueno, sí, pero digo en público porque saben que está en caso detrás. Entonces no quieren comprometer así a cosas. Así que realmente fueron esas personas las que en un año que no hubo aterrizaje, que no hubo nada, nos dijeron a nosotros, a toda la tripulación, vamos a hacer playeras, vamos a hacer tazas, vamos a hacer... O sea, vamos a hacer cosas. Sí que sí. Y siempre cuando hay planes de hacer cosas, como que uno sacude el sopor de algunas cuestiones. Así que bueno, gracias a los que coordinaron posadas este año también. Posadas, sí. A los que acudieron a encuentros cuidándose, desde luego, a los que recibieron también a nuestros viajantes de este 2021, porque créanme que hicieron que la comunidad en caso se sienta colosal en las experiencias de, por ejemplo, Macairodonte y la Rana Marcela, del Raspi, allá por Colombia, del Móndrigo, del Charlie, de Tiquicia, que sí, de Gira Interminable. En fin, gracias en nombre de en caso de que el mundo se desintegre. A todos los que pusieron algo para que este año sea realmente glorioso. Así que, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ahora este día con ustedes, al Mico. Venga, Mico Orete. Quédense, Mico. Bueno, muy bien, Mico Orete. Imagino que a estas alturas usted ya tiene todo coordinado, toda la parte técnica, toda la parte... Todo está probado, chequeado. No se preocupe, lo importante es el brindis. Mico, Mico. Y luego, bueno, que fluya. Luego que fluya, es verdad. Está todo... Muy bien, muy bien, muy bien. Con pulgares arriba, con la prensa y la arriba. En fin, en el programa de hoy tenemos la fiesta de fiestas. Aplicamos el estilo norteño. Nos espantamos con la crónica de un herido. Dudamos entre un cóctel veraniego y uno invernal. Y nos lanzamos al abrazo gigante desintegrado. Cuenta regresiva. Último día del año. Depende. Pero lo que es seguro es que camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes. Que es un programa de radio. Y que usted no está poniendo voluntad. Desde Torreón, Coahuila, México, llega Mandiana diciendo, fuimos a un bautizo. No, ¿cómo? Estamos en año nuevo. ¿Qué pedo? Pero Mandiana, qué gente ridícula. Hoy, 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 permítame que el ridícula es la raza que no ubica en el calendario las cosas como deben ser. En Navidad, vaya y pase. Pero en año nuevo. Gente muy religiosa que dice, aprovechamos. Sí, igual no encuentra un cura en Navidad, pero ni debajo de las piedras. Pero bueno, fuimos invitados al bautizo de cuatro primos. Ajá, cuatro primos a la vez. En una promoción. Esto es el norte, no pide explicaciones, Torreón, así y bueno. Esto fue hace dos semanas. Ah, Mandiana. Es otro. Igualmente ridículos porque ya estábamos en preparativos. Había que hacer las carnitas. ¿Cuánto hace? Dos semanas, casi Navidad. Casi Navidad. Por favor. Bueno, lo que dijo usted, gente muy religiosa. Realmente bueno, pero mis papás fueron padrinos de unos de ellos. Ah, claro. Uno no se puede desafanar. Sí, sí, sí. Uno va buscando excusas, ¿no? Porque empieza a decir, no, porque tenemos el bautizo, los cuatro primos. Y sí, sean invitados. Y uno empieza, sí, lo que ocurre es que justamente, y tú que eres el padrino, chingada madre. Puta madre. Y ahí uno no tiene escapatoria. No, no hay. No puede brincarse la verdad. Y bueno, ahí ya saben, típico bautizo norteño. A ver, muchos que no son del norte estarán diciendo, ¿qué tienen de típico los bautizos norteños? Bueno, la palabra bautizo sale sobrando, o sea, típico norteño, con cerveza por toneladas, tipo, pa' tomar hasta morir. A ver, amigos, ese es el típico bautizo norteño. Sí que sí. Pero es también la típica comunión norteña, el típico casamiento norteño, el típico fin de año norteño. Posada. Es posada, todo norteño. Lo que sea, sí, sí, sí. Encuentro. Encuentro. Un encuentro norteño. Y beber hasta morir, sí. Y todo, bueno, transcurría con normalidad. Ajá. Tengamos en cuenta que todo esto en la circunscripción de bautizo. Claro, sí. O sea, no puede haber riña, peda, mal la copa, ni nada de eso. Así que bueno, mis tíos, tías y primos ya andaban súper pedos, súper pedos. Yo no, ¿eh? Pero eso a las once, más o menos, mientras una de mis tías pedas peleaba con el señor del sonido por la música. No le gustaba. No, decía, Jenny Rivera, pon Jenny Rivera, hijo de la verga. Y él decía, señora, por favor no sea naca, soy un DJ internacional contratado puro electro. Malona aquí. Y yo decía, Rigo Tobar, hijo de la verga, pon unos cumbiones, pon hijo de chalino. No sé, pedía cosas la señora. Claro, pedía, pedía. Y se ponía Jenny Rivera, ¿no? Claro. Y bueno, una de ellas ya no se podía sostener en pie sola. No, no, no había forma. Ya tenían que apalancarla de dos tías más, le hacían como de muletas. Y bueno, y mientras bailaba con mi prima, salía porque hay gente de mucho baile también en el norteño, vio cómo es. Entonces, bueno, las primas bailaban, las tías bailaban, todos bailaban. La tía le metaba la madre al DJ internacional y todo el pedo. Y bueno, y mi prima salió corriendo hacia el baño, pues iba a vomitar. Es una familia momitona la de Mandiana. Sí, una imagen muy, muy bautismal. Bautismal. Y yo lo primero que hice es mirarle las tenis que traía. Claro, claro, claro. Se van a vomitar las tenis, seguro. A ver, y vio que en esos momentos de solidaridad femenil, una dice, yo voy a sostenerle el cabello. Claro, claro. La menos peda de todas, va caminando y dice, yo le sostengo el cabello, o no sé, por el vestido, todo el pedo. Porque, o sea... Uno sabe que es un momento de mierda. Es un momento de mierda. Luego hay que volver a la fiesta. Que hay que acompañar. Luego hay que seguir bailando, hay que seguir mentando en la madre al DJ. Toda vomitada. Hay que seguir pidiendo Jenny Rivera. Claro, todo, todo. Entonces, bueno, la cosa es que el baño estaba ocupado. Un challenge. Y alguien con ansias vomitivas no tiene mucha chance. No, no puede esperar. Bueno, pero la persona que ocupaba el baño nunca puso el seguro de la puerta del baño. Por lo que mi tía, la vomitona, abrió la puerta. Sí, de hecho, y se echó la huacareada encima de la mujer que estaba haciendo su necesidad. Vio cuando uno no registró nada. No se puede. Entró un baño pequeño, abrió la puerta y dice... Y la señora que estaba sentada dice, pero puta madre, qué calientito. Ya salieron las carnitas, dijo. Ay, chingada madre. Qué asco. Qué asco. Es la realidad de este momento. Todos nos quedamos muy serios. Se apagó la música. Por favor. Mi tía, la que estaba peleando con el DJ, dijo... No, no está bien, sí, bajémosle al pedo. Chismecito. O sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, no sabíamos si reírnos o llorar. Y esos segundos de incertidumbre... Supongo que la mujer que estaba dentro del baño estaba llorando. No, la mujer que estaba... No, estaba muda. No sabía qué... Ni palpitaciones tenía. Sí, sí, sí. La que vomitó, no sabía ni dónde estaba. Bueno, pero se recupera rápido luego el vomito, ¿entiendes? Entonces ahí puede ser que quiera reír. Sí, lógicamente. El resto estaba... No, yo no creo. El resto estaba como observando. De cómo se corta el aire norteño con tijera. Y un tío desde el fondo viendo todo. Y... Y ahí estalló todo. Y salió la música nuevamente. Y las tías bailando. Y la verdad. La vomitada. La vomitadora. En fin. Así que todos nos quedamos serios. No sabíamos si reírnos. Lloran mientras mi tía la vomitona. Y lloraba de la vergüenza. Ay, qué rurrido. Y mitad de todo el vómito, ¿no? Sí. La persona sentada era hermana de mi tía. Ah, qué suerte. La madre de los bautizados. O sea, una protagónica. Un esencial dentro del pedo. Tenía que salir nuevamente. Claro. Escena. Y dar la cara y todo el pedo. No podía decir, bueno, me voy. Llévame a la... Juan, llévame al carro. No. Se subía a la caja de la troca y la llevaban. Porque además, imagínense los aromas tropicales que tenía esa mujer. Bueno, la fiesta se acabó a las 12 después del incidente. Claro. Dijeron, esta fiesta se terminó. No, no. Mucho más no se puede hacer. No, no. Sí, era uno de los bautizados. Gente protagónica. Así que solo pude... Fiesta para el norte, fiesta cortísima. Claro, sí. Hay gente que quedó con ganas todavía. Todavía la tía está bailando en silencio. Y se fueron para el antro. Silencio total. Sí. Y bailando, y bailando. Sí, la llevan para el antro, claro. Así que solo puedo aconsejarles que, según en la puerta del baño, si están en una fiesta llena de gente mala copa, vomitona, excesiva, norteña, si quieren. Bueno, y es el único baño disponible, pero más. Ya saben los al obvio. Estoy totalmente lista para el en vivo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y viva la Lupe Reyes. Dice Mandiana. Ahí se vive intensamente la Lupe Reyes en el norte. Otro pinche pedo. Un beso enorme para Mandiana de Torreón, Coahuila. Damas y caballeros, seguimos en el norte porque nos vamos hermosillos. Hermosillos sonoros, ¿dónde está el pinche greñudo? ¿Cómo está el pinche greñudo? Bueno, vean que hasta el último minuto, digo, del año, te pueden pasar cosas que ya entran en el año, ¿no? Digo, rápidamente uno puede decir, me pasó el año pasado. Claro, sí, sí. Eso es lo chido de todas estas cosas. Como andan, nada, los que son un poco aprensivos o algo así, pueden poner esto en máxima velocidad. ¿Por qué? O subir otra música que tengan sonando por ahí. Porque es muy impresionante. Un accidente tuvo al pinche greñudo. ¿Qué pasó, pinche? Y está, vengo a contarles mis desgracias. Las greñas, las greñas, sí. Se me enredaron. En el ventilador. Sí, las greñas en el ventilador. No mames, no puedo. No, vengo a contarles unas desgracias de fin de año, ya que al igual que en el 2020, lo pasaré completamente sobrio. Sí, el año pasado me perdí el año nuevo por la COVID, ¿no? Este año es un poco diferente, porque a pesar de estar totalmente despierto, estaré completamente medicado. Tuve un accidente con una cubierta mecánica de una alberca en la cual me provocó una pequeña amputación, no estamos diciendo un corte, ¿no? Una amputación en el dedo medio de la mano derecha. Aunque solo perdí media uña y parte de tejido blando, bueno, pues una herida bastante escandalosa, bastante dolorosa. La yema de los dedos es muy sangrona, o sea, sangra mucho. Y bueno, lo curioso es que en el momento, y por el jog, vivió ese full adrenalina y todo eso, no sentí ningún dolor. Bueno, y si no, que este apareció ya en el traslado, como me dijeron, no, eso hay que llevarlo a algún lado que te vea. Y ahí comienza todo el dolor. No, ahí sí, ahí casi me desmayo, güey. Bueno, trato de no ser bastante explícito porque sé que, bueno, pero algunas personas personas, digo, conocen sus huesos a través de radiografía, ¿no? Póngale. Bueno, yo confirmé que son blancos. Nada más, no diré más. Y bueno, lo que sí puedo decir es que a pesar que fui trasladado a un hospital privado cercano al lugar, todo bien chido, en urgencias la atención no fue tan rápida, pues primero querían hacer todo el papeleo. No, no, el papeleo lo es. No, y se quieren asegurar de que vaya a pagar, ¿no? No, dicen, no solo no lo tocamos. Totalmente. Demuestren que hay varos y no, aquí no lo tocamos. Este vuelo llevamos, no sé, en medio del desierto, lo dejamos. Estamos flotando ahí en la bahía de Kilo. Hay que llegar casi con el billete en la mano. Troca, mamalona, que se bajen unos guaruras, ya con la papeleta en la mano y diga, al señor le pasó lo siguiente, ¿no? Y ahí, pero no, la cuestión es que nada, no querían atenderme hasta que todo el papeleo, el papeleo fue yo muriendo del dolor, con mucha sangre sobre mí. Y, bueno, por mi parte, la admiración del, no, la administración, ya en ese momento no admiraba a nadie, ¿no? Ajá. Pero la administración del hospital, quisiera mandarlos un chingue a su madre por putos, verdaderamente. Y la verdad que sí. Totalmente, me parece un buen momento para la, da algún dato más, pero por otro lado quiero un saludo enorme para la doctora que me trató muy bien, porque eso equilibra un poco. Son cosas distintas. Son profesionales que lo dan todo realmente, así que a la doctora, mis zapapachos, mis besos, mi agradecimiento, gracias, doctora. Gracias, doctora, gracias. Me explicó todo el proceso que iba, la situación de mi dedo y todo eso, pero la administración del hospital, pa' ellos, chinguen su madre. De parte del greñudo, con mucho cariño. Muy bien, doctora, eh, usted, salvando la profesión. Bueno, después del proceso médico, terminé con la mano inmovilizada, con mucho dolor, y drogado, lógicamente, por el dolor. Me retiro, Nave, un poco triste, pero, bueno, aceptar que seguimos vivos, con un dedo un poquillo diferente, como que tiene otra personalidad. Para prosperar. Para prosperar, totalmente, es el dedo próspero ese. Sí que sí. No le queda más que prosperar ese dedo. Totalmente. Y bueno, y los quiero, Nave, pasen, beban por mí. Bueno, ya que insiste, ay, querido pinche y greñudo, un abrazo grande, toda la banda desintegrada, que te ama, que te adora, y sana, sana, en algas de greñudo de rana, hacia Hermosillo, Sonora, México. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted, gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde Piedras Negras, México, y al fotógrafo ciego. ¿Cómo estás, fotógrafo ciego? Vaya cuestión, ¿no? Feliz año nuevo. Es disparar así a lo pendejo y lo que sale, sale. Nos parece que después de todo eso es la vida. Totalmente. El fotógrafo ciego de Piedras Negras, México, dice, hola pirata y señor lagartija, empecé a escucharlos por ahí por el programa 2300. Ah, es un chingo. Sí, incluso escribí un par de veces como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ajá. Y hasta me agregaron un par de desintegros a mi Facebook y nos saludábamos. Sí que sí. Y así, pero los dejé de escuchar cerca del programa 2301. Ah, es un chingo. Y su puta madre, cabrón. Pero no, pero claro. Pero no, cerca del programa 3000 los perdí. Por pendejo, cosas de la vida, del trabajo. Y ahora vengo escuchándolos nuevamente desde el programa 5023. Porque le aparecimos de golpe. Sí, ¿saben dónde me aparecieron? ¿Dónde? Los encontré en Spotify. Bueno, ya sé que medio les caga. No, voy a hacer una aclaración. A ver, nos cagan muchas cosas. A mí, por ejemplo, me cagan muchas de las políticas exteriores que Estados Unidos ha utilizado y utiliza a lo largo de su historia. Ahora, ¿me caga Estados Unidos? No. No. Eso sería un reduccionismo bastante ignorante. Exacto. A ver, parte de su cultura, de sus cosas, de artistas y demás. Sí, arquitectura. Modos de... A ver, o sea, entonces, me caga el pinche América mucho y todo su modo culero de simbolismo proto-chilango, americanista, feo. Ahora, ¿me caga el señor Edric? Y no. ¿Me caga el Kefas? Y no. Por favor. A ellos los amo, los amamos profundamente. Ajá. Así que sí, nos cagan muchos modos, incluso semi-monopólicos, de mostrar a los artistas en la plataforma que usted nombra. Ajá. Ahora, ¿odiamos a los usuarios de Spotify? No. Claro que no. No, aparte que, sin dudas, es una gran plataforma. Si no, no sería tan utilizada. Es comodísimo, es mamalón. Lo que pasa es que, bueno, tiene una política de... Pero claro. Bueno, es un negocio. Uno, a veces, no tiene tanto tiempo para desarrollar una idea y pues entonces aplica el me caga el puto mundo. Me caga el puto mundo. A huevo. Si me das chance, te contaré que yo formo parte del mundo y hay días en que me caga ser yo mismo y otros en que estoy muy agradecido. Totalmente. Entonces, si tú dices, yo sé que les caga Spotify, en parte eso es verdad. Sí, claro. Y en parte eso, si profundizamos la cagazón, encontraremos contradicciones. Contradicciones que sí, tendríamos tiempo para explicar todo eso, como lo hemos explicado en estos momentos, verán que no son tan contradictorias. Pero utilizando herramientas que, en última instancia, te pueden cagar, pero sirven. Así que, bueno, por ejemplo, para reencontrarlo a ustedes, después de no sé cuánto pinche mi programa que nos dejó de escuchar, justificándose porque el estudio la vi la chingada y nos encuentra por esta plataforma. Y nosotros felices. Bueno, por cosas de la pandemia, tuve que dejar Monterrey. Ah. Porque en Monterrey había muchos casos, me fui a la verga. Ciudad donde vivía y regresé a vivir a Piedras Negras. Ajá. Ciudad donde viven mis padres. Ah, mire. Bien. Bueno, realmente no pensaba escribir ya que ni siquiera recuerdo mi nickname original. Pero escuché el mensaje de Thalys Lili y me sorprendió saber que hay otro desintegrado en esta ciudad. Piedras Negras. Por eso, al cual queremos mucho más que usted, porque mucho más fiel, ha demostrado una fidelidad. Bueno, por eso vengo con un nuevo nickname, el fotógrafo ciego, para que me firmen la papeleta. Un abrazo para el fotógrafo ciego. Piedras Negras en México. Para tal Lili. Re bienvenido. Para todos Piedras Negras. Abrazo grande, carnalito. Y a la Pixi de la Paz, Bolivia. ¿Cómo está, Pixi? Bueno, la Pixi nada hermosa de mi corazón. ¿Qué dice? ¿Cómo lo sabe? Feliz año. Ay, me hicieron feliz, uno de estos días brindaron por mí, así, cuán maravilloso es pensar en que llevamos tantos años juntos y cada vez estamos más jóvenes. Sí, que sé. La Pixi, sí, habla por ella, desde luego que ella está cada vez más joven. La Pixi no la deben, no la conocen muchos desintegrados. Es una bella señorita que se ha dedicado al canto lírico, gótico, es como un modelo de una estética fabulosa y está siempre emprendiendo, está en proyectos que tienen que ver con la cultura oscura, lírica, operística y demás de la Paz, de Bolivia, de Sudamérica, del mundo. Pero bueno, es un perfil que no muchos desintegrados conocen, ¿no? De la Pixi. La Pixi dice, aprovechamos este momento que estás presente para felicitarte, querida Pixi. Así que, bueno, son tiempos extraños, pero aquí estamos, la resistencia existe, los amos, no, señor La Artija, decidí que quiero aprender a hacer las mejores caipirinhas de la región. ¿Algún consejo al respecto? Ay, no la puedo aconsejar tanto, porque no soy tan caipirinico. La caipirinha es un cóctel, un trago muy simple, podríamos decir, digo, en cierta aspecto brasilero, originario de Brasil. Se puede hacer con callaza o con vodka. Claro, callaza, que es un tipo de caña. O tal, o como la creo, o la puedo estar regando. La caipirinha y la caipirosca. Con vodka es caipirosca, pero el vodka accede al mundo entero y a lo mejor a la callaza no tanto. Póngale. Pero bueno, la caipirinha es con callaza. Y yo calculo, Pixi, que debe haber grandes maestros, si usted no quiere salir del territorio boliviano, en Santa Cruz de la Sierra, donde hay mucha cultura. Mucho estudiante brasileño. Muchos demás donde se deben hacer unas caipirinhas realmente fabulosas. Un beso enorme para la Pixi. Escúcheme, Pixi, usted paseña. ¿Por qué no se perfecciona en el sucumbé? Que es un cóctel fabuloso que a mí me fascinó, que lo probamos en La Paz, que yo quedé maravilloso. Es más, el día que estuvimos contigo, no es tan simple de hacer el sucumbé. Y es invernal. Ese es el tema, ¿no? Es muy invernal. Sí, que sí. Un beso grande. Y ahora en el hemisferio sur andan de verano más caipirinha que sucumbé, ¿no? Sí, de huevo. Un beso enorme para la Pixi ahí en La Paz. ¡Feliz año! Bolivia, feliz año. Damas y caballeros, y ya con ustedes, el Crip Teniente Dan. ¿Cómo está, Cribe? De Norte, Acapulco, El Salvador, Carolina, dice, a ver, adivina quién soy, sin que firme. ¡Jua, jua! Dice el Crip. Esto es por el jueguito que se le ocurrió a tu, Sara. Sí que sí. Pero no, afortunadamente el Crip Teniente Dan. Para mí sí es el Crip Teniente Dan. Dice, solo pasaba para decirles a todos ustedes. A todos. Al Capitán Alamuda, al Dios Mico, al grandioso Señor Artija. Ah, y claro que a ti también, querido pirata. Gracias por otro año grandioso. Me han sido vitamina para este año, fuente de energía y dicha para muchos. Que lo que hacen ustedes a muchos nos fortalece, nos ayuda a curar muchas heridas y que se ha formado un bello universo desintegrado. Gracias a tu genialidad, a la genialidad de toda la banda desintegrada, a la astucia, a la perseverancia, la calidez y el gran amor que dan ustedes nave hacia todos nosotros. Espero que nos sigan dando mucho más y espero que podamos ser recíprocos. Pero claro que es recíproco, querido Crip Teniente Dan. Cada día nos sentamos frente a estos micrófonos por todo el apoyo que nos dan ustedes, por todo el amor, por toda la calidez. Bueno, creo que digo sin exagerar que hablo por muchos cuando digo que los amamos, que nos han cambiado la vida a muchos y que viva la resistencia, que viva la nave María Tijuana y que viva ustedes, dice el Crip Teniente Dan. Que vivan los desintegrados. Hermano, muchas gracias, un abrazo grande para el Crip Teniente Dan ahí en North Acapulco, El Salvador, Carolina. Damos un abrazo grande, querido hermano, querido Crip. Damas y caballeros, llega el Cimarron de Golden, Colorado. ¿Cómo está el Cimarron? Tripo, tripo, tripo. Deja a ver si estoy entendiendo todo este asunto del año que está. Donald Trump fue electo presidente del Gabacho en el 2016 y puede ser reelecto en el 2024. Hay super tifones, tornados F3 y F4, fuegos forestales en el hemisferio norte en pleno diciembre. Los waffles con forma de pene tienen un mercado legítimo y abarcador. Se están comprando con dinero real zapatos de embuste en el universo del embuste. Hay gente metiéndose a artillería por el orto y paralizando salas de emergencia en lo que se decide si el escuadrón de bombas o los doctores bregan el caso primero. Y ahora, en tener nuestros programas que andúen súper bigote, amigos, no mamen, como que el mundo completo se les fueran las cabras para el monte, ¿no? No, pero no pensemos así. No, Cimarron. Pensemos que vamos a prosperar. Sí, vamos a prosperar. Mi miedo es que prospere todo esto. Hermano Cimarron, un abrazo grande para el Cimarron de Golden, Colorado. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y el Mero Mero Petatero desde Toronto, Canadá. Hola, Nave, ¿cómo están? Mero Mero con campanita. Mero Mero con campanita. Sí, Pepina, la baronesa, la bondojito. Claro, con todo. Toronto, Canadá. Todo el fin de semana. Reciendo el año. Totalmente. Sí que sí. Bueno, nos parece bien ahí Mero Mero Petatero. Le enviamos un abrazo. Feliz año. Y nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Sí, brindamos. Brindamos por los que tuvieron que librar muchos problemas en este año. Por los que sufrieron pérdidas y angustias. Brindamos por los que resisten y alzan la mano. Por los que buscan, estudian, trabajan, intentan una y otra vez. Aman, entregan y abrazan. Brindamos por los que soportaron injusticias y renovaron esperanzas. Por los que levantan la voz señalando perversos intenciones. Huesque, 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 nace, huesque. Huesque, 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 nace, ah. Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, 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 nace, ah. Y así nos despedimos. Cordillo. Cordillo. Cordillo, por derecha. Pordillo, por nuestro monito. Todos por el fóper. Para para que nos escuche a través de la red de retransmisoras terrestres. Sí que sí. Nuestra, güey. Nos estaremos reencontrando. Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra. La veo usada, castigada, herida, resignada y muy experimentada. ¡Ja! Como el año 2021, güey. ¡2021! ¡Se va! ¡Se fue el 2021! ¡Se desintegra! ¡Se desintegró entre nuestros dedos el 2021! Como todos los años hubo batallas que librar, momentos de dolor, instantes de nilismo profundo y depresión. Hubo horizontes prometedores, donde parecía que todo iba mejor de lo que iría. En fin, hubo peleas, hubo protestas, hubo crisis sociales y personales, físicas y emocionales. Hubo tantas cosas en el tiempo universal que mensuramos en 12 meses que, dependiendo de cómo lo abordemos, pareciera que pasó lenta y pausadamente o rápida y furtivamente. En fin, ya sabemos que el cambio de calendario no cambia instantáneamente las cosas, pero sí sabemos que de pronto trae esperanzas de renovación, como una marcación, como una vuelta más, como un cambio de aire. Así que, banda, que lo que haya ido bien, siga bien. ¡Sí! Que lo que haya ido mal, cicatrice, mejore y sirva de aprendizaje. Nosotros, desde aquí, desde el espacio, que es el espacio que compartimos cada día, les decimos... ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! ¡Sorionac, Etaur de Barrión! Nos estaremos reencontrando el sábado primero de enero, ya, del 2022, en la transmisión en vivo. En la transmisión en vivo tenemos fiesta, banda, eh. En canaltrans.com, fiesta es un trato, ahí estaremos. Y, bueno, y también, claro, el próximo lunes. ¡Pos claro, eh! Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. ¡Póngale por caso, los desintegrados del mundo! ¡Sí que sí! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, amigos, Ana María Tijuana. Aquí desde Pedotown, me saluda su amigo Diago Vermeilo. Con los saluda el valiante de Orange County. Viva la resistencia, cabrón. Dark Angel, la enfermera de Atatía. ¿Chilena vengador? Chefe. Marto Virgo Ayur. Claudia. Epa. ¿Un súper cabrón? ¿Quiénes en Nueva York? La resistencia existe. Que sigan chingando a su madre. ¡Ese es marco! Agarto, pirata, soy yo, Mr. Valemadre. Téngase abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos. Huesque, huesque, nance, huesque. Huesque, huesque, nance. ¡Ah! Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. Huesque, huesque, nance. Huesque, huesque, nance. Huesque, huesque, nance.